Bueno chicas, pues ahora vamos a hacer esta, esta que es con tubo redondo, con tubo, con alambre redondo, pues vamos a cortar 19 centímetros, a ver que lo veáis bien, 19 centímetros y vamos a cortar 10, 10 trozos de 19 centímetros, ah, del alambre de la medida 2, bueno pues cortamos 10 trozos, 10 de estos, cortamos 10 y ahora pues eso, tenemos que hacer el... así, ¿veis? Muy fácil, y luego pues lo mismo, aquí en la misma dirección, no lo vayamos a hacer al contrario, uno para acá y otro para el otro lado, no, los dos para el mismo sitio, si este está aquí, el otro hay que hacerlo también aquí, entonces yo me lo pongo así, y simplemente así, es hacer como una argolla, que tiene que caber luego otro alambre por ahí, muy sencillo chicas, y la verdad es que queda muy bien, ah, luego también haremos el anillo, también con hilo dorado, lo mismo, vamos a ver, cogemos con el alicate redondo y así, y giramos, ¿veis? que se queda la argolla, pues nada, así, siempre nos tiene que entrar bien el alambre, y para el mismo sitio, la del otro lado, así, es muy fácil, súper rápido, y muy chulo, a mí personalmente me gusta mucho, este cabrillo un pelín más, ya no hemos pasado, pero que igual, si nos pasamos, eh, ahí, ahora, con los circulicos estos, así, así, porque luego se nos va a quedar así, por debajo así, pues ya está, bueno, la que lo quiera hacer al contrario, lo puede hacer al contrario, yo doy mi opinión, y como me gusta como se queda, pues ya está, bueno, esta, bueno, esta es una pulsera, pero esta tiene 8, 2, 4, 6, 8, pero esta la vamos a hacer con 10, y ya, pues solamente ir metiendo los aricos. Esta pulsera la he hecho yo, porque quería hacer, eh, estos chicas, estos collares que se llevan tanto ahora, eh, que pensaba que me iba a salir bien, pero no, quedan fatal, porque el alambre este nuestro, el que nosotros usamos, claro, la que use alambre, alambre, si le va a salir perfecto, este, al ser tan, que, que se moldea tanto, se nos queda, esto muy, este alambre más duro, y se nos queda muy, no tan recto, he probado hacerlo, y al final nada, lo he tenido que dejar, bueno, pues, tenemos que dejar un trozo a cada lado, un trozo, porque luego vamos a doblar por aquí dentro, igual que hemos hecho la otra, así que más o menos, un trozo, ahí, no vi, qué lío, bueno, pues ahora lo presentamos bien, vamos a darle la vuelta, no sé si lo podréis ver, no veis, lo veis, tenemos que poner el alambre por aquí, para eso, a ver, lo unimos así bastante, y ahora, doblamos, simplemente con las manos, veis, y lo dejamos aquí, ahí, y con este, pues igual, a ver, ajustamos, así, y ya está, y ya se nos queda ahí, bien cerrado, se nos queda, vamos, perfecto, y ahora tenemos que tener cuidado de no montar los aros, lo veis, que este va por aquí, así, así, vamos dándole un poquito de forma, ahí, ahí, y ahora, pues, simplemente a pasar también, por todo, así, vamos a asegurarnos de que están bien, no hay ninguno montado, ahí, perfecto, y ya está, ya podemos cortar esto, ahí, y ya os digo que con este alambre, esto no nos sale, ese modelo no, bueno, vamos a ajustarlo, y a presentarlo así bien, a ver, ahí, ajustamos bastante, y ya está, cogemos, y giramos, doblamos por ahí, y ahora el otro igual, ahí, veis, y se nos queda un brazalete, me lo voy a poner, que lo veáis, vamos, a mí me encanta, voy a darle un pelín de forma, veis, que se queda chulo, este lo hemos hecho con 10, 2, 4, 6, 7, 8, y 10, con 10, ya la que quieras, 12, 20, pues ya cada una, las que quiera, pero vamos, a mí así con 10, lo veo cómodo, y vamos, me gusta bastante, cómodo, no araña, nada, y genial, y nada chicas, deciros eso, que este modelo no sale, a no ser que lo hagamos con alambre, alambre, entonces ya si lo hacemos con alambre, sí, porque es súper duro, este alambre, y con el que nosotros trabajamos, con este de aluminio, no vale, porque al ser tan... enseguida se nos coge forma, eh, para eso no nos sirve, para otro modelo que tengo en mente, sí, pero para este no, pues nada chicas, aquí tenemos nuestra pulsera, y ya está, ahora vamos a hacer el anillo a juego, ¿vale? Venga, pues nos vemos, guapetona.